Música Bueno pues dispuesto ya para contarles como siempre a través de esta sección que leer, como siempre aconsejarles lecturas que pueden encontrar en la red de bibliotecas de San Roque, que terminó lo que era la Feria del Libro, además con un gran éxito que ha tenido esta Feria Muy buenas Santi Hola, buenas, ¿qué tal? Bien la Feria, ¿no? Estupenda Yo creo que hemos dado un pasito cualitativo muy importante y yo creo que todo el mundo ha salido muy contento los libreros, los ciudadanos, los alumnos y sobre todo nosotros que hemos visto que todas las apuestas que hemos realizado pues han salido adelante, había cositas nuevas este año y todas han sido de buen agrado por parte de todo el mundo Que sirven sin duda pues para mejorar el año que viene Claro, claro, todavía hay cosas que mejorar, el que no lo vea así nunca avanzará y nosotros creemos que hay cositas que mejorar que hemos notado que son mejorables, pero bueno, hemos notado una buena acogida por parte de los ciudadanos La apuesta más que positivas para llevarla también ahí donde hemos estado, ¿no? Sí, porque siempre nosotros somos conscientes que la Feria de San Roque no puede ser comparable a otra de una ciudad más grande, ¿no? Entonces no podemos competir en cantidad porque las librerías, el público, los números de habitantes, no podemos pero si queremos competir en cuanto a calidad, al número de actividades, la calidad de las actividades, el entorno de la feria, ¿no? Que como ha visto este año tiene su portada, su fotocall y esa carpa tan bonita que tenemos allí al final que ha recogido tantas actividades y que bueno, yo creo que ese pasito se ha notado y la gente lo ha notado, ¿no? La gente ha salido muy contenta y de hecho nos han felicitado tanto por algunas actividades como por el formato de la feria Sobre todo resaltar también el programar para todos los públicos, digamos, todas las edades Programar es muy complicado porque tienes que contar que estamos en un periodo que hace calor que la gente aprovecha mucho la playa, los horarios también son complicados San Roque, que es una ciudad que está en constante movimiento cultural con lo que ha habido algún día que incluso había actividades por otro lado de otras delegaciones y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta después englobar en tres días hábiles que son miércoles, jueves y viernes esos tres días, intentar que todos los alumnos, por lo menos un tramo de edad de alumnos del municipio vengan todos a la feria, pues date cuenta que en tres días hemos traído a 500 niños pero no traerlo y darle un pasadito por la feria, sino que han venido, han visto la feria y han hecho un taller han participado o sea, hemos hecho, yo creo que han sido 30 talleres en tres días eso desdoblado en talleres aquí en la biblioteca, talleres en la carpa o cuenta cuenta o sea que hemos estado entretenidos, hemos estado entretenidos que maravilla, ya está el año que viene Dios mediante que volveremos de nuevo en la feria del libro vámonos con las ofertas que nos tienes hoy pues mira, precisamente, precisamente uno de los autores que ha firmado libros en la feria del libro es Aitor Díaz Salazar que es un chico de 10 años de aquí, de San Roque 10 años y me sorprendió mucho porque estaba firmando en el stand de LV y yo no lo conocía lo conocía, me lo presentó a Camino y bueno, le compramos los dos libros suyos este primero que hizo, que es el Chico Núcle 2 y luego el último, Los Guerreros de Cristal le compramos un ejemplar de cada, nos lo dedicó y me pareció un tipo bastante interesante y con mucho futuro le pregunté que cómo es que yo no sabía de él porque, claro, como sabéis que tenemos certamen de relatos cortos pero es que es tan joven que todavía no tiene la edad está en cuarto del año que viene que estará en quinto, participará en el certamen de relatos con lo que tenemos aquí un posible escritor en potencia muy curioso sinceramente no lo he leído porque no me he puesto pero nada más que la forma de expresarse y tal, se ve que tiene madera que satisfacción da esto además lo gracioso es que aquí te lo dice en la contracubierta dice, con tan solo 8 años quiso cumplir uno de sus sueños publicar su primera obra titulada El Chico Núcle 2 sus padres queriendo enseñarle que el esfuerzo tiene recompensa le ayudaron a publicarlo y aquí está publicado este fue el primero con sus dibujos y sus cosas su ilustración y aquí ya se ve el avance y tiene buena pinta tiene muy buena pinta pues mira, interesante esta es una de las sorpresitas de la feria del libro sobre todo también porque sirve de ejemplo para muchos otros que están iniciándose en la escritura en la comprensión oral bueno, ayer salió una noticia que estamos en la cola en comprensión lectora para variar pero bueno, eso forma parte también de la formación sí, claro la comprensión oral pero hablaba de que los estudios dicen que cuando los padres leen con los niños y le cuentan cuentos esto ahí baja ese índice o sea que es importante que nos sentemos y que leamos un rato con ellos le leamos cuentos sí y después preguntarle sobre lo que han leído claro, claro porque es verdad que muchos, todos saben leer ahora si entienden lo que leen ya es exactamente importantísimo nosotros además es una de las cosas que siempre hablamos desde esta sección lo importante que es la comprensión porque sin duda te va a servir después para un desarrollo y bueno, a mí me alegra muchísimo que como aitor salga mucha gente porque además es uno de esos proyectos que parten desde la biblioteca de San Roque con esos certámenes que se ponen en marcha claro y que descubren autores como aitor qué maravilla bueno, ¿y lo otro? bueno, el otro es totalmente diferente es el último libro de Fran Herbias que a los que no lo conozcan pues es uno de los primeros que entraron o que formaron parte del partido político ciudadano y fue uno de los pocos en irse y bueno, en este libro nos desgrana toda la historia de este partido que tal como el desarrollo el desarrollo que creció tanto que fue incluso el partido más votado en Cataluña a la actual situación del partido creo que es un libro que a los que les gusta el tema político tiene mucho que ofrecer y bueno, nos lo pidió un usuario y digo, pues mira vamos a llevarlo como sugerencia ahora que estamos en periodo electoral y además nos descubre subió con una efervescencia enorme de hecho es el único partido liberal que existe en ese país y además nos descubre los entresijos desde las entrañas las peleas internas todo lo que ocurre cómo se llega a una deriva política en este sentido con este partido que fue una de las primeras fuerzas políticas del país y me encanta la ilustración me encanta la fotografía ahí con ese detalle el globo que se va a pinchar con ese detalle genial, vamos importante la ilustración también un partido que se sustenta en la figura de un líder y ese líder desaparece pues por mucho que esta chica que está ahora que a mí me ha resultado una tía también verdad, verdad muy una persona que la veo bastante preparada y tal pero se nota la ausencia del liderazgo y entonces claro si tú haces un proyecto político en una persona cuando no esté esa persona tú tienes que basarlo en otro cimiento pero la verdad es que se ha polarizado mucho aunque digan que 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 el bipartidismo no existe pero lo que sí se ha polarizado mucho el voto entonces Ciudadanos es un voto que no es izquierda ni es derecha y yo creo que por ahí también se ha perdido un poquito que el que quiere ya que no esté la izquierda va a votar a la derecha no va a votar y al revés pues si quieren saber más aquí está el libro Ciudadanos la historia jamás contada la historia jamás contada sí el prólogo de Juan Carlos Girauta que también formó parte de Ciudadanos pero quien habla es Frank Herbas Frank Herbas Herbias Herbias eso Frank Herbas no Frank Herbias Los Entresijos Los Entresijos de la Política y de Ciudadanos y después pues no y después nuestro amigo Hector con sus dos primeras obras esperemos que haya más El Chico Núcle 2 y Los Guerreros del Cristal ¿no? sí Hector Díaz Salazar qué maravilla volvemos la semana que viene muy bien ¿vale? muy bien nos encontramos de nuevo ok hasta la semana que viene hasta luego ¡Gracias!